Ojalá con Robert también se juega en el exterior, más experiencia, Brian jugando el 3x3, yo creo que Robert, te queda bien el 3x3 también. Sí, yo creo que el baloncesto 3x3 es una moda que ha ayudado un montón a los jugadores, o sea, no es casualidad como los jugadores elevan su juego, Matías es un buen ejemplo, Matías jugó 3x3 y mira como su juego ha elevado, yo creo que es un juego que como es tan rápido, te sigue a ti mismo, ¿me entiendes? Quizás va a tomar tiro más rápido, en situaciones de juego que a lo mejor en el 5x5 tú las tienes que utilizar, yo creo que sí. 12 segundos en el shot clock. Exacto, tú tienes que tomar una decisión rápida y aparte de eso tienes que defender, se permite más contacto, o sea, y se ha visto, ¿me entiendes? Por lo menos aquí en Puerto Rico se ha visto que Puerto Rico ha dominado en el 3x3, muy mucho, y eso es algo que le ha beneficiado a todos los jugadores que juegan internacionalmente el 3x3. Yo pienso que es como un taller, tú dijiste la palabra moda.